Muy buenos días para todos, les damos la bienvenida como siempre a todos nuestros queridos lectores de Revista EC y el día de hoy vamos a hablar de la exposición Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Les queremos contar a nuestros lectores que este es un proyecto expositivo transmedia de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, que explora el origen, el desarrollo y los momentos icónicos del ciclismo nacional. Para hablar sobre este proyecto nos acompaña el día de hoy Zuli Zavala. Zuli, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Dale, gracias a ti por aceptarla. Y bueno, hablemos de la exposición. Sabemos que esta constará de un documental interactivo, va a tener una exposición física que va a recorrer el país y un centro virtual de recursos documentales sobre el ciclismo colombiano. Entonces, quiero que por favor nos hables un poco al respecto. Bueno, sí, yo creo que uno de los desafíos más grandes que a la Red de Bibliotecas del Banco de la República le trajo la pandemia fue reinventarse las exposiciones documentales en los espacios físicos de nuestra red. Entonces, a raíz de este ejercicio, la red se propone hacer un proyecto un poco más grande que involucre los nuevos medios digitales para contar esta historia del ciclismo colombiano que vamos a iniciar contando desde el mundo digital a través de esa primera parte del proyecto Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Como tú lo mencionabas, el proyecto tiene tres grandes partes, un documental interactivo que es el que vamos a lanzar este 6 de agosto, que tiene tres partes, tres etapas, tal cual como el ciclismo. La que vamos a lanzar el viernes es la primera etapa de toda la apertura del proyecto. La exposición física que continuamos con esas exposiciones en los espacios físicos de la biblioteca la vamos a lanzar en el mes de octubre en la Biblioteca Luis Ángel Arango e inicia su recorrido de itinerancia también más o menos hacia enero, febrero del 2022. Y la tercera parte, que bien lo mencionaste, es un centro digital de recursos documentales sobre ciclismo colombiano. Quisimos tratar de, en ese espacio digital del proyecto, tratar de referenciar el material que durante la investigación nos encontramos en nuestras colecciones y también en otras colecciones de otras instituciones que nos apoyan. Como en el caso de El Tiempo, el diario El Tiempo, el diario El Espectador, la revista Mundo Ciclístico, RTBC, la Biblioteca Pública Piloto, que logramos, pues encontramos unas fotos bonitas allí, en la Biblioteca Departamental del Valle. También como muchos otros recursos que nos cuentan la historia del ciclismo y que no son propios de nuestras colecciones, pero que se encuentran referenciados en nuestro proyecto. Eso es a gran escala todo el ejercicio del proyecto digital de Scarabox. Dale, y bueno, en cuanto a ese gran proyecto, ¿cuánto tiempo va a estar rodando esa exposición? ¿Y en cuáles sedes como tal las personas pueden acceder a ella? Bueno, inicialmente el proyecto nace digital, lo que significa que cualquier persona en Colombia o en el mundo puede visitarlo. Desde que tenga conexión a internet, pues no hay problema. La exposición física, si inicialmente nace en Bogotá, entonces quienes van a tener acceso son las personas que visiten físicamente la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y en el recorrido que se haga de la versión itinerante, si no tenemos en este momento las ciudades específicas a las que van a ir, pero estaremos informando pues oportunamente un par de meses antes a que ciudades comenzaría a rotar. Sin embargo, pues nuestra idea es que más o menos en los próximos cinco a seis años el recorrido se complete por todas las 29 áreas culturales que tiene el Banco de la República a nivel nacional. Súper chévere. Bien, y en cuanto a los archivos y las memorias del ciclismo colombiano, que sabemos que están por muchísimas partes, ¿cómo fueron ustedes recuperando todo este material? Bueno, es una pregunta bien bonita y que hace muy importante a este proyecto, ¿sí? Yo como coordinadora general del proyecto creo que una de las cosas más importantes que se logró con el proyecto es contar esta historia del ciclismo colombiano sin ser para nada pretencioso, sobre todo porque en un país con una cultura ciclista como la que tenemos nosotros, que data mucho antes de la primera vuelta, mucho antes de 1951, pues contarlo en un proyecto en el que venimos trabajando apenas hace dos años, pues es casi imposible. Entonces se nos van a quedar personajes, se nos van a quedar seguramente algunos momentos importantes por ser justamente ese país, el territorio ciclista que es. Pero como el proyecto va a estar vigente por muchos años, nuestro gran objetivo también es vincular esas historias al proyecto, esas historias que no logramos encontrar en la prensa, que fue uno de los medios principales de nuestra investigación, la prensa escrita que está en la colección hemerográfica nuestra, también esas otras historias que están en las fotografías que tenemos nosotros y que también otras instituciones nos prestaron, porque las nuestras eran insuficientes realmente para contar esta historia. Y también en la bibliografía, en toda la colección bibliográfica que tenemos, porque es bien sabido que somos ciclistas, somos un país tradicionalmente ciclista, pero la producción bibliográfica que hay alrededor del ciclismo colombiano en Colombia es muy poca. Incluso se ha escrito, autores internacionales han escrito sobre nuestros ciclistas o sobre nuestra tradición ciclista, pero no son propios nuestros, uno esperaría que seamos nosotros los colombianos los que escribamos sobre ciclismo. Entonces, basado en esos tres tipos de archivos en la prensa, que era nuestro principal objetivo como Biblioteca Luis Ángel Arango, contar esta historia a través de la prensa, pero vinculamos otros tipos de colecciones y otros tipos de archivos. Ahora bien, gracias a que tuvimos más tiempo del normal en un proyecto digital o en un proyecto físico como el que hacemos, tradicionalmente, pues pudimos producir algunas piezas especiales para el proyecto. Entonces, usamos archivos de audio de Caracol Radio, de RCN Radio y de RTBC principalmente para, por ejemplo, construir 10 piezas de audio que nos hablan sobre 10 momentos importantes del ciclismo, no los únicos, no quizás los más importantes, pero sí son para nosotros dentro de la investigación, 10 momentos muy, muy importantes. Y también personajes asociados a esos momentos, no exactamente 10 personajes, pero sí más o menos entre unos 7 u 8 personajes se cuentan en esas piezas de audio. También nos aliamos, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con su estrategia de todo es ciencia, y creamos cuatro piezas de video, ayudamos en la construcción de esas cuatro piezas de video para contar cosas interesantes de la ciencia y el ciclismo, ¿no? Entonces hay una pieza sobre aerodinámica y ciclismo, hay una pieza sobre bioquímica y ciclismo, y dos piezas más documentales, todas animadas gráficamente y supremamente bien realizadas para que el material documental, las piezas de video, las piezas de audio y fotografías e ilustraciones fueran como el material más clave para narrar. Otra pieza es, con ellos hicimos una sobre el general, sobre la historia del ciclismo, un resumen general de la historia del ciclismo, y otra pieza que es sobre la historia de la bicicleta, que no encontrábamos mucho más sobre la historia de la bicicleta y quisimos hacer esa pieza. Y también hicimos cuatro piezas propias, propias de la Biblioteca Luis Ángel Larango, también para contar otras cosas de la historia del ciclismo que no encontramos en los documentos, que no encontramos en los archivos particulares. Tenemos una pieza sobre la historia de los triciclos en Colombia, otra sobre los espacios de ciclismo en Bogotá, los velódromos y cómo se construye todo este ejercicio. Hicimos otra pieza sobre ciclismo femenino, que también es un tema bien importantísimo y que quizás a las mujeres no se les ha dado la relevancia y la importancia que han tenido en la historia del ciclismo. Y una pieza más, que se me escapa en este momento, pero me acordaré más tardecito durante nuestra conversación. Dale, muchas gracias. Ven, ahorita que me estás comentando sobre todas esas piezas, estamos mirando que, bueno, van a haber unas etapas online, y cuando estén finalizando, los usuarios van a poder obtener algunas láminas digitales de las grandes figuras del ciclismo nacional. ¿Nos puedes comentar acerca de esto? Sí, es una cosa también bien bonita. Pues quisimos darle un poco más de interactividad al proyecto digital y en ese recorrido de las tres etapas que te mencionaba, al finalizar cada una de esas etapas y después de haber hecho el recorrido, que es un recorrido muy bonito también, animado por las grandes fotografías de los archivos, pero también por titulares, también por videos, por audios y por textos que son narrados principalmente por Goga, que es una voz muy reconocida en el ciclismo, JJ Osorio también, otro periodista deportivo que tiene una voz muy reconocida, pero también por personal del banco, que también es una cosa bien bonita de las regiones. Y después de que has recorrido esa historia, dependiendo un poco de qué tan rápido o qué tan curioso fuiste en recorrer esa etapa, vas a ganarte unas láminas, unas láminas como las del álbum de, Dios mío, de... ¿Cocolatinas? No, como los que sacan en los mundiales, los álbumes de los mundiales, muy similar a esto, yo creo que son muy pocas las personas en Colombia que saben que tan bien como esos álbumes de Panini, hay un par de álbumes de ciclismo colombiano y de ciclismo del mundo, y los tenemos en nuestra colección, entonces nos trajimos un poco esa idea, y después de que hagas el recorrido, el sistema te califica y te dice, bueno, fuiste un pasista, fuiste un velocista o fuiste un escalador, y de acuerdo a eso, te da un número de láminas que puedes coleccionar digitalmente, las puedes mantener allí, no es que las puedas descargar a tu computador, pero sí las puedes tener allí durante tu recorrido. Y después de eso, no nos bastó y dijimos, bueno, ahora démosle la opción de conseguir la lámina más difícil de este álbum a nuestros usuarios, y la llamamos la lámina dorada, y puedes responder una trivia, y si respondes dos de las tres preguntas de esa trivia, es una trivia muy corta, tienes derecho también a esa cartadora, y con esas al final de la primera, la segunda y la tercera etapa, pues armas tu equipo ideal, y te dices, bueno, estos son los velocistas de mi equipo, estos son los pasistas de mi equipo, estos son los escaladores, y mi equipo está organizado así, y el sistema te dice, bueno, tienes tanta probabilidad de ganar el Tour de Francia, tanta la Vuelta a Colombia, así diferentes carreras, creo que es un ejercicio bien bonito también de interactividad, y que les va a dar también las opciones a nuestros usuarios de conocer más de la vida de estos personajes, ¿no? Cada ficha está atada a una serie de biografías, construimos 60 biografías de ciclistas colombianos, que siguen siendo insuficientes, pero es una muestra importante, y están colgadas en el proyecto digital de la biblioteca virtual, también acceso a imágenes de esas personas, acceso también a algunos de esos audios que te mencionaba, que están relacionados con ellos, eso es interactivo. Dale, súper chévere, yo miro que ya con toda esa información habrán muchísimas personas interesadas, yo sí quisiera preguntarte, Zuli, ¿esa exposición va a dirigir a algún público en especial? ¿Hay algún límite de edad? ¿Cómo se manejaría esto? Bueno, sí, hoy en día con los nativos digitales, los niños ya seguramente dominan mucho más las máquinas que nosotros, pero sí pensamos en un público particular superior a los nueve años, eso no quiere decir que un niño de ocho no pueda participar en el proyecto, seguramente sí, claro, sería mucho más bonito que se sentara con su papá, con su mamá, con su hermano, con su abuelo, y recorrieran la etapa porque le daría un poco más de contexto, pero perfectamente lo puede trabajar un niño de ocho años, nueve años en adelante. Lo que sí hicimos fue construir un cronograma de activación, de actividades alrededor, de conferencias, de charlas, de talleres, que vinculen también a los niños, y vamos a tener más o menos al mes de octubre, noviembre, diciembre, que son las etapas donde los niños tienen vacaciones y están un poco más retirados de las aulas, para tener talleres sobre distintos temas, vamos a tener talleres sobre reparación de bicis, talleres para que los niños comprendan de qué se trata la aerodinamia en el ciclismo, porque es tan importante, también de bioquímica, atados a las piezas, y van a tener esa oportunidad de interactuar y de reconocer seguramente a muchos ciclistas que jamás conocieron, pero que son importantes en la historia, y también de reconocerse con los actuales, con las y las actuales ciclistas colombianos. Perfecto, y créeme que es muy importante, más que en ese momento el ciclismo está tomando cada vez más fuerza en el país, entonces es muy bello ese trabajo que ustedes están haciendo. Y nada, Soli, ya para finalizar, una invitación para todos nuestros lectores de Revista S, y obviamente a las personas que también siguen súper pendientes de las novedades de la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Pues gracias, invitarlos a que se conecten este viernes 6 de agosto a través de la página de Facebook de la Biblioteca Luis Ángel Arango, para que conozcan un poco más de los detalles de este proyecto. Vamos a estar el curador principal del proyecto, Diego Aldana, nuestra directora Ana Roda y yo, conversando un poco y contándoles y respondiendo las preguntas que ustedes tengan y recibiendo sugerencias, eso también es supremamente importante que lo tengan claro, recibiendo sugerencias de qué les gustaría ver en este proyecto, para que etapa tras etapa, inquietudes y responder a ellas con nuestra exposición, en nuestro proyecto. Sin embargo, también es una invitación grandísima a que se reconozcan como colombianos en un país que, como lo dice el título de la exposición, es un país construido, es un país descubierto a pedalazos, con una cultura no solamente deportiva en el ciclismo, sino también del uso social, los diferentes usos que se le ha dado la bici, desde la mensajería, desde la repartición de los domicilios, que son un salvavidas en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, queremos un poco darle la importancia que tiene el deporte del ciclismo, pero también el uso de la bicicleta en el país. Entonces, súper bienvenidos y nos veremos en cada viernes, a las cinco y media de la tarde, a partir del 6 de agosto, vamos a tener una actividad relacionada con el proyecto. Dale, Zuli, muchísimas gracias. Así es, completamente abierta la invitación para todos nuestros lectores. Entonces, cada viernes, cinco y media de la tarde, por las redes sociales. ¿Me comentas entonces? Exactamente, a través del Facebook de la biblioteca vamos a estar ahí. Y nada, pues, invitadísimos, muchas gracias a todos, y nos vemos en Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Muchísimas gracias, Zuli, que tengas un gran día. Muchas gracias. Vale, a ti, que estés muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.